¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue la firma! ¡Que atropelle a alguien! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le paró! ¡Corra! ¡Corra! ¡Mamá! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Viste la firma? ¡Sí! A ver, ¿me puedes enseñar cómo se le firmó? ¡Sí! ¡Una quítensela, eh! ¡Quítensela! 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 ¡Vamos! ¡Quítensela! ¡Qué buen pedo! ¡A huevo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡A huevo! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Estoy increíblemente feliz. ¿Cómo te llamas? Iván Castelán. ¿Y por qué eres fan de Jenny? ¿Súper, súper fan? Soy fan de Tigres desde que empezó la Liga MX femenil y cada que puedo venir a sus partidos, vengo aquí al estadio de Seúl, a la Azteca, a los estadios que puedo venir aquí en la Ciudad de México, siempre he venido. ¿Y pensaste que se iba a parar para firmarte? No, realmente no me lo imaginé, pero el que persevera alcanza y pues se logró. ¿Qué mensaje le mandas a Jenny? Es alguien súper humilde, de verdad entiendo que no se puedan parar por la seguridad, pero muchas, muchas gracias. Me ha hecho muy, muy, muy feliz. Gracias.